La gente quiere que me meta el rin tan como loco No me vayan a meter Ajo le estan metiendo, le estan borrando todo el mapa Le estan descuficiente Ajo, Mariano se cayo foco Mariano corre, corre, corre Disculpa que te hago, ahi esta ve Mariano espérate, pero aléjate que el esta medio loquito Ajo la agarro contra la lona La agarro contra la cuerda Ajo, ajo la agarro, hey 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 Vivo Ahi esta, uno, dos Ahi esta Entre los dos Vamos a ver quien se levanta primero La veo a Truleta Ahi esta, se levantan los dos Mariano pero esto esta sonando Mariano, ese hipócrita esta pegando de verdad Ajo La 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 Ahí esta La levanto, ahora si, yo creo que se va a lanzar Ahí esta Toda la boca del estomago Lo dejo mareado Ahi vemos Lo agarro contra los huevos y Ahi Ese es maestro Pandora le apretó los huevos para que se quede quieto Ahí esta Para que sea en serio Quien lo pierde con una apretada de huevos Las mujeres Al poder Se le quedo todo el vestuario de arriba del Power Ranger morado Ajo Ahí esta Lo agarra con asco Iuuu Maniquea asco Ajo Elmentao peluca Contra El niño fresa Ahí esta cadena para empezar Ajo Ajo Quiebrele el brazo dicen por ahí Ajo Ahí esta su pirueta Guap Para encima Ese si no hizo pirueto Ese si fue directo al hueso Osea el combate tiene la peluca igual que yo Ajo Lo garnateo Vamos a ver como responde peluca Ajo Ahí esta la respuesta de tu garnaton Se cabreo Una Van dos Ahí esta Suple Suple No lo pude hacer Ajo huye Huye carita bonita Ah El niño fresa huyó Ajo Este que Este como Este como Tommy y Y como es que se llama el ratón Ah Tommy y Jerry a la vaina Y que Tommy Ahí Ajo 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 Algo paso Mariano cuando se tira el arbitro Algo paso cuando se tira el arbitro Ahí Por lo menos este tiene suerte Y lo amortiguo el suerte Fresa Boy activo Ahí Lo dejo en la lona Cuidado Mariano Buen compañero Ahí 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 Está pillando otra Ahí Ahí Le desigual Le movieron el corazón Le acaban de hacer un traplan de corazón Lo dejo sin hijo Ja 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 Ajajaja Ahí está Primer salto Vamos a ver que va a pasar aquí Llave contra la llave Ah la quebra ¡No! Le quebró el brazo Esta la rompe muñeca Ahí Ahí Cuéntale, dice. Uno. Va, no lo puede levantar. Ahí. Uno, dos, cuerda. Y con las cuerdas lo ayudo a poner los pies en la cuerda. Lo peinó. Lo peinó. Ahí va. Uno. Suénalo. Pane la bocina en el pecho. Ajo. Dale peluquín. Ay, la rompepecho. La rompepecho. Se acabó. Este sí se va a subir a las tres. A las tres esquinas. Ahí va. Ay. Se dio duro. Ahora sí peluquín. No. ¿Qué pasó peluca? Tienes que sentirte como Sansón. Le peinó las patillas. Ay. Métale la bocina en el pecho. Eso. Le metió la bocina en el pecho. Eso no sonó. Ahí está. Eso no sonó. Ay, Mariano. Eso que fue. Ahí está. No. Ni con la cuerda en los pies. Ahí está. Ajo. Ajo. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Ay, chico. Esto. Ganó peluquín. Peluquín ganó. Y lo contó rápido para que siga de niño bonito. Anda a descansar. Nuestra mamá está orgullosa. ¿Qué es? No sé. La hora de que te vaya a descansar. Ajo. 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 ¿Qué está pasando? Mariano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mariano. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Dice que cuenta. Marito cuenta. 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 Esto fue como un tránsfuga. Ni lo entrevisto porque me da miedo. ¿Qué está pasando? Me llamó. ¿Qué pasó? ¿Tú estás a huevo o qué? Yo soy Crush. El luchador franquici de Panamá. Y hoy es mejor que grabes bien. Y tú grabes bien también. Porque lo hagan a ese payaso. Ok, ok. Ahí lo vemos, Mariano. ¡Cross! Ajo. Ajo. Tiene a Cárcina. ¿Cómo es? Tiene a Cárcina en el pecho. Como que se le acabó la crema porque nomás está pintando una cara. No le alcanzó el pintacarita. Un flaquito contra un musculoso. Vamos a ver cómo termina esta vaina. Ahí yo no lo grabe. Graba nomás Cárcina. Yo no trabajo por aquí. A grabar Simbionte Rojo. Simbionte Rojo, a ti voy. Mariano. Simbionte Negr... Ah, no, rojo. Iba a decir negro. Vésela al güey. Tanto músculo pa' na'. Bruh. Ay, en la espalda. Nope. Ajo. Va a tirarse de arriba. Ay, buenito. Ay, Mariano, ¿qué pasó ahí? Mátale al Simbionte. No me mires así. Eso parece un poco agresivo. Por favor, aca. Ahí está. Dale. A ti voy, carnache. Ajo, ajo. Va a volar. Ay. Esa lona está sonando. Esa lona está que quema. Ajo, ajo Lo agarro por los pobres Ay, la rompecadera La espalda, la vaina Me fue mal en ciencia Ahí lo vemos, mareado Uno, dos, casi el tres Ahí el brazo Ah, pero es que es un poco con esa licuadora Fallando esa licuadora Como que el compa no puede ni con su propio cuerpo Ay, carg negativo, levántate Uno Ay Pobre Patana, cara Si le dolía el diente, ahora sí le sacó el diente Ahora sí ¡Estaba huevado! ¡Estaba huevado! ¡Hermano, paga ese micrófono! ¡Hermano! Bueno, vamos a decir que ese es parte del efecto ¡Ahí! Voló algo, Mariano Vi que voló algo, no sé si fue moco o un diente Pero algo, boló Ahora sí va a ser simbión, se fue chal Se le va a unir al cuerpo ¡Ajo! ¡Ajo! No me acuerdo Esa llave como la que la he visto en la WWE Es una copia de John Cena ¡No! ¡Ahí! ¡Te dormiste hermano! ¡Abajo! ¡Punteadera! ¡Están punteando! ¡Eh! ¡Flux Sandwich! ¡Ahí vemos! ¿Quién cae? ¡La lona primero! ¡Ahí vemos! ¡Va para arriba igual! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Ahí! ¡Ahí está el poder del rock! ¡Ajo! ¡Se van a estar de arriba! ¡Mariano! ¡Está de arriba! ¡Viva! ¡Este mata a loco! ¡Este mata a loco! ¡Mariano! ¡Qué me pon! ¡Mariano! ¡Qué me pon! ¡Mariano! ¡Qué me pon! Mariano, 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 se jodió, Mariano, ahora sí, y la aguantó, la aguantó, la aguantó, lo azotaron, ahí vemos a Scarnash, cansado, después que se tiró desde la tarima de arriba, ¿qué pasó? Mariano, lo están ayudando, y va para arriba, aplauso para el muchacho, quédate, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate, no, ese más me tiene miedo, loco, no ve cómo va subiéndole, llega, ven, loco, aquí estoy, ve, que lo que es, ese más me tiene miedo, me tiene miedo, que se pasa.